SAID RECORDS Señor cuídala donde está, cúbrala con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente triste ni llore por mí Tú sabes que cuánto la quiero, que soy el mendigo En su corazón y no quiero que va a sufrir Señor y en la de tu paz y en la de confianza Para que no sufra y no tema soledad Por eso por favor ayúdeme a ser su esperanza Tener nuevamente su amor y quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvidé sufrir Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo hoy y ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer SAID RECORDS Señor y en la de tu paz y en la de confianza Para que no sufra y no tema soledad Por eso por favor ayúdeme a ser su esperanza Tener nuevamente su amor y en la de tu paz Tener nuevamente su amor y quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvidé sufrir Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo hoy y ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer SAID RECORDS Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer SAID RECORDS SAID RECORDS Que vuelva a mí SAID RECORDS RECORDS